¿Qué tal chicos? Buenas noches. Continuando con el curso de Semiología Médica, tenemos el día de hoy la ponencia acerca de relación médico-paciente a cargo de la doctora Alessandra Hernández Zanatti. Ella es médico cirujana regresada de la Universidad de San Martín de Porres, miembro del equipo Amir Perú y creadora del blog médico doctora Alersan. Les estaré dejando el link de la página para que vayan a seguirla en Instagram. Bueno, sin más que decir, le deseo la palabra a la doctora. Puede comenzar. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Nosotros vamos a comunicarnos o sea, ustedes y yo a través del chat. No sé si esté habilitado pero cualquier duda que tengan que vaya surgiendo a lo largo de la ponencia la ponen ahí para responderla al final y bueno, no sé para empezar coméntenme si es que todo está bien está bien el audio está bien las diapositivas para poder iniciar. Sí doctora, sí está correcto todo el audio y las diapositivas voy a iniciar. Ya listo. Bueno, el tema el tema del día de hoy es relación médico-paciente. Lo difícil de este tema es que es un concepto mucho más práctico que algo realmente teórico. La teoría que existe sobre este tema es realmente muy escasa. La mayor parte de este tema no se aprende por un conocimiento digamos teórico. Te pueden contar mil y un cosas pero realmente cada uno desarrolla esta relación interpersonal de confianza cuando uno realiza la práctica clínica. Entonces imagínense transpolar este concepto que por sí es muy difícil en una relación presencial donde vas a un consultorio o tienes un contacto directo con un paciente en una hospitalización o en algún procedimiento a transpolarlo a establecer una relación médico-paciente en un contexto de pandemia donde muchas cosas se han digamos convertido o se han traspasado a una era de virtualidad donde muchas de las consultas son virtuales y no solamente consultas médicas estamos hablando de tratamientos nutricionales consultas psiquiátricas medicina general de repente alguna alguna clase inclusive como esta por ejemplo entonces todas esas cosas conllevan una relación interpersonal y de acuerdo a como eso se establezca el receptor va a tener tal o cual reacción al respecto entonces vamos a hablar un poquito de eso antes de empezar quiero comentarles principalmente quién soy de repente por aquí algunos no me conocen mi nombre es Alexandra Hernández yo soy estudiante o bueno era estudiante de la Universidad San Martín de Porres hasta hace poco estuve terminando mi serums en la región de Ayacucho en el puesto de salud de Huamanquiquia dejé ya a mis abuelitos vacunándose con su primera dosis de COVID contra la COVID y actualmente en Lima me encuentro trabajando también en lo que viene a ser un vacunatorio el vacunatorio Parque de las Leyendas si ustedes por ahí han pasado alguna vez o han ido a acompañar a algún familiar o van a ir a vacunarse recientemente me van a encontrar por ahí además de eso me dedico o bueno no es una dedicación pero es más que nada un hobby a la parte de educación o contenido de salud en redes sociales ¿por qué? porque he visto que eso a lo largo del tiempo funciona cada vez mejor hay mucha gente a la que uno puede llegar y sobre todo como les comentaba en este contexto de pandemia en donde la mayor parte de las interacciones se dan de manera virtual a través de una computadora a través de una pantalla a través de un celular y quien no tiene un celular quien no tiene acceso a internet quien no tiene digamos alguna conexión ya todo el mundo está tan globalizado que es una de las mejores formas de llegar a la población con un contenido sencillo con un lenguaje un poco más digamos accesible algo que normalmente podías llegar simplemente al paciente que acudía en la consulta o a la persona que te encontrabas ya en una hospitalización eso puede variar y ya desde el momento cero se puede promover la salud y generar la prevención de enfermedades aunque ustedes no lo crean muy digamos solapadamente con un contenido que realmente puede no ser netamente al 100% médico pero que ya genera cierto tipo de cambio de chip en las personas entonces por si a alguno le interesa aquí les dejo el QR que va directamente a mi canal de YouTube tengo algunos videos tipo motivacionales dentro de la carrera algunos videos de respondiendo a algunas preguntas que normalmente surgen también a lo largo de la carrera cómo estudiar mejor cómo se realiza la elección de sedes para un internado y otros tipos de videos un poco más académicos como no sé pues hipertensión arterial diabetes asma leer un electrocardiograma interpretar un haga etcétera etcétera entonces si por ahí les interesa este tipo de videos ahí les dejo el enlace y bueno no podemos hablar de algo que no conocemos algo que no podemos definir entonces lo que vamos a hacer es primero definir la relación médico-paciente en la poca casi nula teoría que existe y luego vamos a comentar un poco para empezar recordemos que la medicina a lo largo de los años ha ido variando no ha sido la misma medicina que tenemos ahora la misma todos los años esta ha ido evolucionando han aparecido muchísimas tecnologías cosas que uno en la vida se iba a imaginar que podía tener al alcance de sus manos para poder beneficiar al paciente no se tenían en muchos años atrás hace muchos años atrás entonces hemos tenido varios tipos de medicina también empezando con la medicina empírica por ejemplo en las tribus antiguas imagínense los nómades imagínense los neandertales que vivían pues así en medio de la nada lo que estas personas hacían era observar los patrones por ejemplo como se creó el fuego raspando dos palitos ya perfecto creamos el fuego con el fuego nos podemos calentar entonces mucho fuego también los quemaba entonces si metían la mano al fuego o si estaban muy cerca del fuego mucho tiempo expuestos se dieron cuenta de que el fuego el calor también hasta cierto punto quemaba entonces ¿qué pasaba? observaban el patrón el fuego quema por ende evito la repetición de sucesos si yo ya me quemé con el fuego ya sé que no debo tocar el fuego más de determinada distancia o más de cierto tiempo ¿por qué? porque este va a ser el resultado eso sucedía no solamente con el fuego sino con cualquier otra cosa que se les haya ocurrido en ese momento porque como no tenían ningún conocimiento de cómo funcionaban las cosas y estaban moviéndose de un lado a otro y cada cierto tiempo encontraban algo que les servía o establecían digamos su asentamiento en otro sitio en otro sitio en otro sitio de acuerdo a la observación de patrones evitaban la repetición de sucesos que para ellos podía ser perjudicial para su salud ¿no? luego pasamos a una era de la medicina mágica no solamente ya se conocía que ciertas cosas funcionaban y ciertas otras no sino que empezó a verse a la enfermedad como algo diabólico ¿no? que había cierta clase de espíritus que venían a nuestros cuerpos y que cuando uno enfermaba era porque estaba poseído por algún demonio ¿no? entonces para la curación de este demonio para sacar al demonio de nuestro cuerpo empezaron a realizarse las primeras prácticas curativas con pósimas con limpias brebajes que en algún momento funcionaron e inclusive se siguen utilizando porque ustedes pueden ir por ejemplo a la sierra del país y siguen habiendo chamanes siguen habiendo personas que te hacen una limpia que te dicen que tienes mal de ojo y está bien ojo es completamente respetable puede ser un adyuvante a la medicina que nosotros tenemos ahora no hay ningún problema con eso pero para que vean que muchos años atrás esto era lo que se utilizaba y era lo que lo que creían que funcionaba así funcione o no esto era lo que ellos utilizaban para poder digamos este sanar a las personas y en este caso los médicos no eran personas como nosotros que ya tenemos una carrera y ya hemos estudiado para poder tratar al paciente sino era simplemente la persona que se encargaba de preparar las pócimas que se encargaba de hacer las limpias y esta persona que se le decía curandero o chamán en ese momento era pues quien era o asumía la función de médico en ese entonces ahora esto también ha ido cambiando con el paso de los años luego pasamos a un tema ya un poco más religioso ya no era tanto la parte mala de los espíritus sino la parte digamos de un dios castigador llegamos a un punto donde tomó mucha importancia la iglesia católica los sacerdotes las monjitas entonces toda enfermedad que ocurría en el paciente era a raíz de un dios que había visto algún mal comportamiento en ti y por ende tu castigo era estar enfermo entonces solo se enfermaba la persona que actuaba mal a raíz de este ser omnipotente que siempre estaba ahí siempre estaba presente y pues lo veía todo y como veía que te habías equivocado había sido una mala persona un pecador te enfermabas cuáles eran los tratamientos además de un tratamiento de soporte porque recordemos que los sacerdotes ya a este nivel eran personas muy muy ilustradas leían muchísimo tenían cierto tipo de conocimientos porque ahí pueden ver como como sale en la foto hay una persona que está digamos aquí curándole la pierna hay otra persona que le está trayendo cierto tipo de alimentos hay otra persona que está no sé pareciera que le estuviese diciendo mira por aquí haz esto haz lo otro le está tomando como el pulso entonces no se trata simplemente de 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 la parte religiosa y la parte ya digamos de este ser te castigó y tú eres una mala persona y por eso te enfermaste sino digamos eso es a lo que ellos le atribuían pero a la par ya tenían cierto tipo de de tratamientos cierto tipo de cosas que a ellos también les funcionaban pero lógicamente pues no era lo único que tenías que hacer si ellos creían que en ese momento el dios te había castigado porque habías sido una mala persona tenías que complementar ese tratamiento con rezos y plegarias y estar lleno de fe de que en algún momento el dios te iba a perdonar y pues lógicamente te ibas a curar ¿no? podía funcionar como podía que no también hemos conocido la medicina homeopática no solamente este ya habían cierto tipo de tratamientos cierto tipo de procedimientos sino que en la parte oriental sobre todo habían tantos tipos de hierbas y tantas cosas que no sabían para qué servían que empezaban a probar una y otra y otra y otra sobre todo en las culturas que tenían muchísima vegetación para poder ver qué es lo que funcionaba y qué es lo que no y a raíz del uso de estas plantas y diversos tipos de digamos de ramitas y vegetación en general se han podido descubrir también muchísimas cosas que nosotros en la actualidad utilizamos como medicamentos por ejemplo la cloroquina que sale de una planta y se utiliza para la hidroxicloroquina tratamiento de la malaria entonces ellos en la medicina homeopática creían que con esta vegetación con estos preparados de digamos de tal o cual plantita por ejemplo acá podemos ver el arsénico el becarto no sé qué entonces ellos creían que con estos preparados era suficiente para darte una energía vital contra algún padecimiento puede que sí puede que de repente hayan tenido algún cierto tipo de efecto antiinflamatorio un cierto tipo de efecto de antibiótico que se yo en ese momento no se podía conocer adecuadamente qué es lo que estaba sucediendo pero hasta cierto punto funcionaba porque lo utilizaban en los pacientes luego pasamos a la medicina biológica empezó a reconocerse sobre todo en la parte de enfermedades infecciosas que había cierto tipo de organismo cierto tipo de agente que ingresaba a nuestros cuerpos y este era el causante de las enfermedades entonces a raíz de que este cierto tipo de agente infeccioso se podía digamos aplacar y ahí salió el descubrimiento de la penicilina fue que de esta manera empezaron a salir los medicamentos específicamente los antibióticos y se genera el boom de los antibióticos con la medicina biológica ya no solamente era un dios un ser supremo algo que no existe algo que podría ser digamos imaginario sino que empezaron a surgir ya evidencia científica de que existe algo que se llama de tal forma virus slash bacteria slash parásito slash no sé este como se llama esta cosa chiquita ay se me fue el nombre pero bueno slash etc que cuando entra tu cuerpo te genera cierta enfermedad ¿no? y pasamos evolucionamos siguieron estudiando la salud la enfermedad bla 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 pasamos a la medicina ecológica donde ya se vio que no era solamente indispensable el agente infeccioso y el huésped sino que ya el medio ambiente influía en como el paciente desarrollaba la enfermedad entonces ya había esta interacción de estos tres factores interacción ambiente interacción huésped interacción agente causal y el tratamiento empezó no solamente a ser algo dirigido al agente causal sino también a los estilos de vida de la persona bajar de peso dejar de fumar dejar de consumir alcohol hacer ejercicio digamos disminuir el consumo de sal disminuir el consumo de azúcar ¿por qué? porque se vio que si este huésped tenía la suficiente interacción con el agente pero el medio ambiente no influía lo suficiente era capaz de no desarrollar la enfermedad igual si tenía cierto tipo de medio ambiente pero no había un agente específico para este ambiente tampoco generaba enfermedad entonces esta triada ecológica es muy importante y sobre todo bastante preguntada en los exámenes y bueno por último ya es lo que tenemos ahora y lo que encontramos básicamente en todos lados que viene a ser la medicina moderna que ya es una medicina basada en ciencia se tiene la suficiente tecnología para poder realizar diversos tipos de estudios se conoce en base a previos estudios que ya existen a todo lo que se ha venido haciendo empíricamente desde el día cero que empezó el tratamiento de la enfermedad repetición de patrones uso de miopatía creencias religiosas etcétera 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 y eso se ha venido estudiando se hacen estudios de hasta lo que ustedes se puedan imaginar todo lo que ustedes se imaginen todo eso se puede estudiar y de acuerdo a los resultados que son basados en ciencia basados en procesos estadísticos con una analítica determinada para decir si tiene o no tiene un valor preciso para interpolarlo a la población es que se toman digamos las conclusiones de estos estudios y se pueden replicar las cosas entonces a raíz de esta ciencia a raíz de esta modernidad a raíz de esta tecnología lo que buscamos es pues incrementar la expectativa de vida de las personas y promover la salud y prevenir las enfermedades entonces de pasar de una persona que podía ser un sacerdote o podía ser ya alguien con estudios podía ser un chamán un huesero podía ser inclusive el mismo Jesucristo que hasta en la Biblia te ponen que le puso la mano y lo curó que le puso la mano y le quitó la lepra le puso la mano y lo hizo caminar cualquier tipo de situación en este momento que haya sucedido a lo largo de la historia para ese momento para ese contexto esa persona era el médico esa persona era quien este fomentaba la salud quien restablecía el proceso de bienestar en la persona entonces imagínense todo el proceso que ha venido sucediendo y todas las relaciones médico-paciente que han tenido que suceder a raíz y a lo largo de la historia para que estas personas sean consideradas como tal ¿no? entonces ¿qué viene a ser una relación médico-paciente después de tanto bla bla bla? es esa interacción que se establece entre el médico o el personal de salud en general relación médico-paciente estamos hablando netamente profesional médico-paciente pero eso no quiere decir que el resto de personal en salud no tenga un vínculo también con el paciente y no estreche una relación personal de salud-paciente ojo es esta interacción entre personal de salud específicamente médico en este contexto y el paciente con el fin de que esta persona que ha acudido a ti porque se siente enferma porque tiene algún malestar le puedas tú retribuir devolver esa salud aliviar el padecimiento que en ese momento tiene o prevenir cierto tipo de enfermedad para eso el paciente debe tener pues cierto tipo de padecimiento algo que le esté fastidiando en ese momento porque si no no va a acudir a ti si se siente bien nadie piensa que esté enfermo entonces por ende no busca ayuda entonces es tiene que tener su padecimiento tiene que tener ganas de buscar ayuda porque inclusive teniendo alguna molestia no van hay que tener ideas por favor apaguen su micrófono que me distraen ya listo muchas gracias y esta persona recordemos que de por sí el padecimiento que tiene le genera temor o ansiedad ¿por qué? porque algo que uno siente algo que uno digamos ¿por qué buscas ayuda? porque no estás conforme con lo que tienes sabes que lo que tienes te fastidia entonces ese fastidio genera ansiedad en el paciente y si tengo algo malo y si no solamente un resfriado imagínense ahorita en contexto de pandemia ¿qué pasa si mi tos no es solamente un resfriado? ¿qué pasa si mi gripe no es solamente un resfriado? ¿qué pasa si ya me contagié? ¿qué pasa porque justo ayer he ido al mercado y hay mucha gente que estaba usando mal la mascarilla y he estado mucho tiempo en ese mercado y es un lugar así entonces imagínense todo lo que hay detrás de esa persona digamos a nivel mental y a nivel de padecimiento para el hecho de buscar ayuda y que vaya a un establecimiento de salud o busque cierto tipo de atención virtual presencial etcétera para que llegue una persona que le diga así ¿sabes qué? tómate ese medicamento toma tu receta chao y en menos de 5 minutos lo despache ¿les gustaría a ustedes que les atiendan a una persona así? ¿o les gustaría que a sus familiares les toque a alguna persona así? ¿o les gustaría digamos la situación número 2 donde vienes tienes una persona que te da un trato amable que te da un saludo cordial te pregunta te escucha te repregunta te dice qué es lo que tienes que recibir por qué lo tienes que recibir cómo lo tienes que tomar te escribe la receta con una letra clara que tú puedes entender que no necesitas que el farmacéutico te la describa para digamos saber qué dicen esos jeroglíficos o de alguna forma que pues te vayas de la consulta o de la atención sin dudas ¿no? entonces si fuesen ustedes los que se atienden les gustaría el tipo de atención número 1 o el tipo de atención número 2 creo que a la mayoría nos gustaría la número 2 y nosotros como personal de salud ustedes como futuros personales de salud tienen que aplicar lo que a ustedes les gustaría encontrar porque no creo que digamos ¿no? sea que ya sabes que como a mí me gustaría encontrar un médico así ya sea que no sé qué que no sé cuánto yo no voy a perder mi tiempo en eso y sabes qué discúlpame pero yo no lo voy a hacer así ¿no? entonces un poquito de congruencia también en lo que nosotros hacemos porque nosotros no podemos esperar a cambio algo que no damos y créanme chicos que la vida da muchísimas vueltas y Dios o la vida o lo que ustedes crean el destino castiga de muchas formas entonces la relación médico-paciente es el pilar fundamental de todo proceso en salud desde la o bueno en general en la relación personal de salud paciente desde la señorita que te atiende desde el vigilante que te recibe en la puerta hasta la última persona que te atiende cuando te vas todo eso ingresa en el proceso de atención y en el flujo de atención al paciente y todo cuenta el paciente no viene a decir ¿sabes qué? la doctora Hernández me atendió de tal forma el doctor Herrera por tomar el nombre de mi novio me atendió de tal forma el vigilante Pepito de los Palotes me atendió de tal forma no cuando va al establecimiento de salud dice el hospital Federico Villalobos por inventarme me atendió así el vacunatorio parque de las leyendas me atendió así no habla de una persona en específico porque la atención es completa y la atención es global entonces la relación médico-paciente también tiene cierto tipo de componentes no podemos recargar pues toda toda la relación en solamente el paciente o toda la relación solamente en nosotros es un es algo mutuo entonces el médico tiene que ser una persona según Hipócrates con conocimiento tú no puedes pretender atender algo que no conoces y si lo haces sabiendo que no lo conoces estás actuando mal porque en vez de ayudar a ese paciente lo vas a perjudicar la sabiduría y conocimiento si bien son parecidos no son iguales recordamos que el conocimiento se va más algo intelectual algo teórico mientras que la sabiduría se va más hacia algo de inteligencia tienes que ser inteligente para saber cómo manejar a una persona conflictiva tienes que ser inteligente para saber manejar a una persona ansiosa tienes que ser inteligente para saber manejar a una persona agresiva a ese tipo de cosas se refiere la sabiduría un poco más teórico el conocimiento siempre teniendo humanidad y siempre teniendo probidad entonces el paciente también tiene cierto tipo de características puede ser una persona o es mejor dicho una persona que tiene una personalidad una personalidad que puede ser tranquila o puede tener una personalidad que llegue con mecanismos de defensa que simplemente esté muy cerrada no quiere hablar o esté muy digamos cortante cuando le preguntas tal o cual cosa esté muy a la defensiva muy agresiva tenga alguna personalidad tipo afrontativa como que tú le dices algo y te responde ¿y por qué tengo que hacer eso? ¿y por qué? ¿quién es usted? que no sé qué que no es cuánto entonces todas esas cosas hay que saber manejar porque el médico es un mundo el paciente es otro mundo la edad también influye mucho en el tipo de paciente que uno reciba usualmente las personas más jóvenes cuando se les hace algún tratamiento o reciben cierto tipo de atención tienen un cierto tipo de resentimiento son bastante incrédulos porque piensan se imaginan ¿por qué yo una persona joven debería estar recibiendo tal o cual cosa? si se supone que soy una persona sana que soy una persona que tiene toda una vida por delante ¿qué está sucediendo aquí? que yo no me he enterado y ¿por qué necesito realmente estas cosas? entonces hacerle entender el medicamento el tratamiento la enfermedad a una persona joven es un poco más difícil que explicárselo a una persona adulta mayor ¿por qué? porque los adultos mayores también tienen un pequeño chip que dice que por ser adultos mayores ya su cuerpo no funciona están con los achaques de la vida entonces son más propensos a tener tal o cual enfermedad y por ende como están cerca ya a la etapa de la muerte es normal entre comillas que ellos se enfermen entonces ya vienen como que con una conducta de aceptación ¿no? si doctor estoy enferma ya sabe que deme lo que necesito y yo lo voy a tomar y ya está con tal de no sentirme así porque ya estoy vieja ya no puedo hacer esto ya no puedo hacer lo otro que no sé qué que no sé cuántos ahora el tipo de enfermedad que tenga el paciente también es importante no es lo mismo padecer de una enfermedad aguda que se supone que tú con un tratamiento en ese preciso instante podrías recuperar al paciente y entonces la actitud es distinta decirle ¿sabes qué? tienes no sé una neumonía vas a estar hospitalizado un tiempo se te va a controlar la función respiratoria se te va a hacer tal o cual examen vas a tomar estos antibióticos que no puedes recibir por vía oral sino que se te van a dar por la vena por eso necesitamos que te hospitalices y de acá más o menos en un proceso de una semana viendo cómo están tus valores viendo cómo están tus exámenes podríamos darte de alta es diferente decirle eso al paciente a decirle ¿sabes qué? hemos hecho todo lo posible hemos buscado todos los exámenes no encontramos qué cosa es lo que tienes no sabemos si hay cura para tu enfermedad tienes un cáncer está en un estadio avanzado ya no se puede hacer nada entonces es completamente diferente la noticia que uno recibe como paciente en la enfermedad las enfermedades agudas usualmente tienen una actitud más positiva y realista sobre lo que está pasando mientras las enfermedades graves enfermedades crónicas enfermedades que no se pueden curar tienen más una actitud de rechazo y de culpa en el paciente porque dicen ¿por qué no vine antes? ¿por qué si yo me sentía de tal o cual forma no busqué ayuda? entonces imagínense todo lo que el paciente conlleva dentro de sí y eso hay que manejarlo en esta eventual relación y el entorno así como para enfermarnos funciona muy bien o es parte de la tríada ecológica el medio ambiente el entorno donde vive el paciente funciona o es parte de este medio ambiente entonces la dinámica familiar que tiene esta persona y la complejidad de la familia también influyen muchísimo en cómo este paciente maneja o percibe la enfermedad es distinto una persona que tenga todo el apoyo familiar que se sienta mal y a la primera lo lleven a un establecimiento de salud a una persona que diga ay no tienes nada ya te va a pasar ¿sabes qué? no faciles eso es algo sencillo se te puede curar solo o digamos un paciente adulto mayor que tiene hijos estos hijos lo dejaron lo abandonaron no viven con esta persona y el abuelito simplemente no tiene a quien acudir no tiene dinero para sustentarse a la justa si come y no tiene ni siquiera en la cabeza el acudir a un establecimiento de salud porque tiene otras preocupaciones que solapan la preocupación de la salud y ahora imagínense un abuelito que tiene todas las comodidades una familia atenta amorosa que está detrás del abuelito y que al más mínimo movimiento están ahí detrás y dicen te llevamos te traemos te damos esto te damos lo otro entonces todo eso influye en cómo el paciente percibe y recibe la enfermedad por eso cada paciente es distinto y no se trata la enfermedad que el paciente tiene sino se trata al tipo de paciente que uno recibe y todas estas cosas la personalidad la edad la enfermedad el entorno generan cierto tipo de conductas en el paciente o bien evasión o bien agresión o bien culpa o bien represión o bien negación o bien aceptación pero cada paciente es distinto y no esperen tener el mismo tipo de paciente cuando ustedes realicen sus relaciones interpersonales sus interacciones entonces hay ciertos fundamentos y principios dentro de cada una de las relaciones médico-pacientes principalmente tenemos el hecho de la comunicación ustedes como personal de salud funcionan principalmente como emisores hasta cierto punto porque de ahí se vuelven receptores pero usualmente toman el papel del emisor y el paciente toma el papel del receptor entonces siempre hay un mensaje que comunicar a través de un canal y este canal y el mensaje tienen que ser lo más claro posible para que esta comunicación se dé fluida y se dé de la mejor manera recordemos que la comunicación no es solamente verbal lo que decimos lo que hablamos lo que la otra persona escucha sino también tenemos una comunicación extraverbal y todo chicos créanme que influye en cómo uno recibe y responde ante el paciente la verbal estamos hablando de lo hablado pero también de lo escrito cómo escribes tú tu receta son jeroglíficos inentendibles o es una receta con una letra digamos decente no hermosas tipo pammer ni tipo libro de caligrafía pero al menos que te tomaste el tiempo para hacerla entendible y que le facilitaste en ese sentido al paciente el acudir a una farmacia y la comunicación extraverbal estamos hablando de tus expresiones faciales en este caso que todos estamos utilizando mascarilla la mirada que tú tienes con el paciente aunque estés con la mascarilla puesta si sonríes se te mueven los ojitos entonces todo eso la sensibilidad que tú presentas con el paciente tu tono de voz es diferente que te diga un paciente hola buenos días cómo estás siéntate por favor cuéntame por qué has venido que te puedo ayudar siéntate qué tal sí dime ya y qué más nada más ya toma esto entonces se nota la diferencia y definitivamente pues como estamos viendo ya en diapositivos anteriores una persona con un mundo detrás con cierta situación detrás con cierto tipo de temor el hecho de buscar ayuda ansiedad algún padecimiento que le toque pues una persona que no ayuda digamos en la en la contraparte para fomentar esta relación hacia un buen puerto definitivamente no termina bien ¿no? entonces miren qué bonita esta receta que a pesar de que es digamos este algo bastante sencillo se puede entender se puede leer los miligramos cuántos días a qué hora y pues todo lo que nosotros utilizamos con el paciente nuestras expresiones faciales una sonrisa de repente no solamente eso sino un gesto de darle la mano ofrecer ahora que aunque ustedes no lo crean el hecho de deseas alcohol pasa por aquí toma asiento aquí o sea cosas que parecen indicaciones también juegan un rol importante en lo que viene a ser la relación médico-paciente ¿no? la parte táctil comunicación táctil el hecho de que llegue un paciente y le choques el puñito en vez de estrechar las manos bueno esta diapositiva es un poco antigua pero antes podíamos estrechar las manos sin ningún problema ahora el hecho del puñito del codito simplemente que le des una palmada en la espalda el hecho de un buen examen físico que tú al paciente le digas qué es lo que vas a hacer sabe qué señor por favor usted va a respirar mientras yo le voy a colocar el estetoscopio para poder escuchar su pulmoncito que tú le digas eso al paciente es distinto a que vengas y directamente le pongas el estetoscopio en el pecho y este va a decir oye esta persona que tiene ¿no? o sea habrán algunos que estarán entre comillas acostumbrados que te dejarán hacerlo no te dirán nada pero eso no significa que esté correcto o que por ejemplo le pongas directamente el pulso oxímetro en el dedo o le abras el pulso oxímetro para que el paciente ponga su dedo directamente como si el paciente supiera que tiene que meter el dedo ahí ¿no? entonces cosas por el estilo igual cuando tú vas a evaluar al paciente tienes que comunicarle ¿sabe qué? lo vamos a evaluar de tal forma va a tener que descubrirse el torso de tal manera voy a colocar mis manos voy a hacer tal o cual movimiento mis manos pueden estar un poco frías no se vaya a asustar bla 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 y en todo momento indicarle al paciente qué es lo que vas a hacer porque a nadie le gustaría que de la nada lo echen en una camilla le levanten el polo y lo empiecen a toquetear más que alguien más sobre todo alguien que no conoces ¿no? entonces el uso de estas técnicas también es importante miren aquí lo que les comentaba del estetoscopio ¿no? y la parte del instrumental el uso de los equipos médicos tienen que estar preparados para esto pues un estetoscopio que esté presentable un estetoscopio cochino una mascarilla presentable ahora que estamos utilizando mascarillas todo el tiempo una mascarilla limpia una mascarilla correctamente utilizada si voy a utilizar por ejemplo el estetoscopio que lo correcto sería debajo de la ropa pero ahora se lo utilizamos por encima debajo de la ropa que esté caliente que lo haya frotado un poco para que el paciente no lo perciba pues helado ¿no? todas esas cosas influyen y esto va a generar ciertos tipos de de interacciones ¿no? puede haber una interacción pasiva activa por ejemplo cuando el paciente tiene alguna alteración de la conciencia y definitivamente pues no te va a responder así le preguntes ¿cómo se llama? es imposible que te responda ¿por qué? porque está sedado está intubado está con alguna encefalopatía o qué sé yo entonces el tipo de interacción es pasivo-activo el paciente está pasivo no te puede responder no te puede ayudar en nada y activo porque tú sí estás dándole alguna atención a algún tratamiento también puede haber un tipo de cooperación guiada donde el médico empieza a orientar y el paciente va a empezar a realizar cierto tipo de procedimientos de acuerdo a lo que el paciente de acuerdo a lo que el médico le enseña entonces por ejemplo ahorita que estamos en época COVID ¿sabes qué? si tú tienes COVID tienes que aislarte en una habitación bastante ventilada que otras personas no estén contigo a pesar de que estés en tu habitación tienes que utilizar tu mascarilla solamente te vas a retirar la mascarilla para comer o para ingerir cierto tipo de alimentos para tomar tu medicación tienes que tener tal o cual tipo de vajilla no se puede mezclar con la de las otras personas puedes hacer tal o cual cosa bla 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 y el paciente de acuerdo a las indicaciones que tú le das va utilizando estos recursos para digamos aliviar sus malestares aliviar sus síntomas ¿no? y la parte de la participación mutua donde el paciente no solamente recibe y acata las indicaciones que el médico le da al momento de orientarlo sino que ya toma cierta acción en el proceso de su enfermedad y empieza y aquí sobre todo va lo que viene a ser modificación de los estilos de vida ¿no? entonces el paciente empieza a hacer ejercicio porque si bien es cierto el médico le recomienda que haga ejercicio le dice que por favor baja de peso le dice que deje de fumar le dice que deje de tomar es el paciente quien realmente decide si lo hace o no entonces cuando el paciente tiene esta participación activa y busca su mejoría para la enfermedad empieza a modificar sus estilos de vida ahora también hay ciertos principios que nosotros tenemos y con los que nosotros nos guiamos para una atención que son cuatro el principio de beneficencia es decir yo busco el mayor óptimo beneficio para el paciente ¿no? la idea no es que yo gane algo al respecto con esta atención sino que mi paciente tratar de buscarle la mejor de las opciones para lo que él presenta en este momento segundo principio de la no maleficencia es decir no perjudicar yo no voy a no se me va a cruzar en la cabeza ser una persona que va a atender en salud para matar pues a un paciente ¿no? o para cortarle un brazo o una pierna que en ese momento estaba perfecta y le corté una por la otra entonces yo tengo que estar 100% seguro de que lo que hago no va a perjudicar a mi paciente autonomía tenemos que respetar el hecho de la voluntad del paciente yo no puedo obligar al paciente a recibir tal o cual tratamiento a realizarse tal o cual procedimiento si es que él no lo desea si bien es cierto hasta cierto punto si no lo realiza puede perjudicar mucho más su salud pero es su decisión tú no puedes obligar al paciente a que a que se quede hospitalizado tú no puedes obligar al paciente a que se realice tal procedimiento no puedes obligar al paciente a que se opere de tal o cual cosa si el paciente así no lo decide tú tienes que ver otra forma de llevar el curso de la enfermedad el curso del tratamiento pero no lo puedes obligar y todo proceso se justifica con el consentimiento informado entonces cuando son niños el consentimiento informado va respaldado de un asentimiento informado ¿qué quiere decir esto? que al niño tú le vas a explicar lógicamente un niño en edad que te entienda por favor no estamos hablando de bebés pero un niño con una capacidad de entenderte digamos por ejemplo unos 8 años en adelante donde tú le expliques qué es lo que vas a hacer y el niño con el mover de la cabeza con el mirarte a los ojos te diga sí hazlo entonces a raíz de esto el papá o la mamá son quienes toman digamos la parte legal de esto y te firman el consentimiento pero tú al paciente que en este caso no es ni el papá ni la mamá también tienes que explicarle qué es lo que vas a utilizar y es su voluntad si lo haces o no entonces así la mamá firme y obligue a su hijo estamos hablando de ya casos extremos pero así la mamá firme si el niño no quiere no lo puedes obligar a realizarle ningún tratamiento ¿no? y la justicia que estamos hablando de la igualdad de oportunidades que en realidad eso es algo muy utópico aquí en el Perú porque no todos tienen el mismo acceso a sistemas de salud el mismo acceso a sistemas o mejor dicho a tratamientos a digamos procedimientos pero bueno es lo que se debería buscar ¿no? una igualdad de oportunidades para todos entonces ¿qué tipo de modelo de relación médico-paciente hay? tenemos el modelo paternalista donde como pueden ver en la imagen el médico es el todopoderoso y el paciente es súper chiquitito ¿por qué? porque el médico asume digamos este la función de apoderado del paciente entonces si bien es cierto basados en estos principios no buscamos perjudicar al paciente buscamos que esté bien pero no le pedimos opiniones al paciente no tomamos en cuenta su decisión no tomamos en cuenta si realmente es lo que desea o no para el curso de su enfermedad sino simplemente decidimos nosotros acatamos algo o mejor dicho les decimos algo y el paciente acata lo que nosotros le decimos porque es una persona que usualmente tiene una personalidad sumisa una personalidad pasiva y realmente no tiene como objetar entonces es una relación vertical el médico siempre está por encima del paciente es una relación asimétrica definitivamente la participación del paciente en estos casos es casi nula mientras que la del paciente abarca toda la relación médico-paciente es una decisión unilateral del médico hacia el paciente con un médico activo y un paciente pasivo a pesar de que el paciente esté en óptimas condiciones para dar su consentimiento para hacer valer su voluntad también tenemos el modelo informativo donde el médico ya empieza a tener una parte más participativa del paciente le puede dar detalles de la información relevante de la enfermedad de los tratamientos en estos casos hablamos de enfermedades que podrían llevar ciertos cursos de enfermedad donde el paciente usualmente tiene varias opciones para poder recibir un tratamiento adecuado o un procedimiento distinto por ejemplo entonces el paciente elige su tratamiento elige cómo llevar el curso de su enfermedad en cuanto a las opciones que se le presentan y el médico pues considera la opinión del paciente y ojo no significa esto que el médico esté 100% de acuerdo con la opinión del paciente sino que como existen diversas alternativas se puede optar por ese tipo de tratamientos entonces aquí la relación pasa a ser de unilateral a bidireccional yo te informo cuáles son tus opciones tú decides en base a todo lo que yo te informo y de acuerdo a lo que tú decides empezamos tu tratamiento entonces es una participación activa tanto del médico como del paciente y es una participación sobre todo autorizada hay un consentimiento hay una opinión que ahí va detrás y hay una voluntad del paciente por querer hacer tal o cual cosa también tenemos el modelo interpretativo donde usualmente es un paciente que no se comunica mucho que no tiene una participación tan activa pero sí está presente en lo que sucede a su alrededor entonces el médico trata de ser así como que una especie de evidente de lector de mente si más o menos determina qué es lo que el paciente podría desear le ofrece ciertos tipos de alternativas pero finalmente termina decidiendo o ayudarme o termina ayudando digamos un poquito más incrementado en el anterior a la elección del tratamiento del paciente porque tenemos que también tener en cuenta que el nivel educativo de todos los pacientes no es el mismo entonces lo que tú le expliques a un paciente analfabeto de repente no lo entiende como un paciente con educación superior ¿no? entonces el hecho de estas limitaciones culturales de estas limitaciones sociodemográficas de educación de dónde viven de qué tipo de acceso tienen también influye en el modelo de relación médico-paciente que se genere entonces el médico tiene que orientar las conductas que él va a presentar de acuerdo a sus deseos hacia lo que el paciente podría tratar de elegir de acuerdo a lo que en ese momento tenga disponible de acuerdo a las opciones que existan en ese momento como que llevando el curso de lo que se va a decidir explicar en términos sencillos de qué es lo que se va a hacer para que finalmente se pueda realizar lo que el médico en ese momento solamente tiene a disponibilidad y que el paciente finalmente quede aceptando lo que se busca que no quede disconforme que no quede como que su opinión no se ha tomado en cuenta como que se sienta satisfecho con que la atención fue suficiente se le explicó se le dio a entender qué podía pasar si no realizaba tal o cual cosa entonces sí tomó la decisión de seguir lo que el médico le decía entonces en este caso el médico toma una digamos una participación de un poco más orientador de un poco más de alguien quien ayuda un poco más alguien que facilita el lenguaje para el paciente que en este caso no percibe tanto la digamos el proceso de enfermedad como tal también tenemos un modelo deliberativo donde el paciente viene a ser más como un amigo como un maestro como alguien más digamos al nivel del paciente el paciente también se siente un poco más abierto a la revisión de su enfermedad a otro tipo de hallazgos de lo que viene aconteciendo es el modelo más recomendable porque aquí hay una participación conjunta del paciente a qué se diferencia este modelo de los dos modelos atrás es que aquí el paciente podría por ejemplo buscar una segunda opinión descargar o decir ¿sabe qué doctor? no, pero yo he leído esto en internet y esto dice así y viene el doctor y te explica y te dice no, mira esto que encuentras en internet es falso por tal o cual motivo o sí, es cierto pero aquí no tenemos disponible tal medicamento pero podemos ver la forma de que puedas conseguir el tratamiento en el extranjero pero te va a costar de tal o cual forma entonces es un modelo donde ni se limita el médico a tal o cual cosa ni el paciente se limita a tal o cual cosa es un modelo digamos de ayuda mutua de buscar un beneficio para ambos de un tratamiento que va bidireccional de una relación bidireccional que se toma en forma conjunta que el paciente tiene una participación activa y que finalmente decide después de agotar todas y cada una de las alternativas que quedaban y tanto el médico como el paciente digamos toman parte de este proceso salud de enfermedad entonces ya para finalizar hay algunas recomendaciones y experiencias que he venido teniendo a lo largo de estos años como estudiante y como ya médico este es un post que ustedes van a encontrar bueno en realidad todo lo que van a encontrar acá está en mi perfil de Instagram si ustedes leen lo que dice ahí dice me llamo Ángel vivo en romances bla 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 en caso algo me sucediera ¿qué pasó aquí? era un abuelito de ochenta y tantos años que venía solo venía solo sin compañía y venía por dolor de cabeza entonces en el post está un poco más explicado pero les voy a hacer el resumen entonces a ese paciente me tocó atenderlo y le vi algo raro entonces lo hice esperar y cuando reviso su historia clínica este paciente tenía múltiples atenciones porque siempre era dolor de cabeza pero había un trasfondo de que sus familiares nunca estaban con él y este abuelito estaba en cierto digamos en cierto aspecto abandonado entonces llamé a su hijo me comuniqué con él le expliqué lo que estaba pasando el hijo vino a recogerlo y el abuelito se fue contento sin dolor de cabeza simplemente por el hecho de ver a su hijo entonces hay muchas cosas que van más allá de una enfermedad que van más allá de un me duele esto me duele aquello sino que simplemente el paciente necesita que lo escuches ese paciente que así a ti te moleste que venga a las 3 de la mañana por algo está viniendo a las 3 de la mañana se habrá peleado con su pareja tendrá problemas de trabajo tendrá problemas de dinero pero por alguna extraña razón no pudo venir en un horario decente de 7 de la mañana a 7 de la noche y te despierta justo cuando estás en el más rico momento de tu sueño en plena guardia pero por algo es alguna clase de atención necesitará que no se le puede dar en otro momento entonces no reniegues ponte a pensar que esa persona necesita simplemente que la escuches y listo y que puede ser tú más adelante o puede ser cualquier persona que conozcas más adelante o puede ser alguno de tus familiares más adelante y quién sabe y tú no sabes pero tu familiar también va a las 3 de la mañana porque necesita ser escuchado ¿no? digamos otra cosa que también es importante es ponernos en el contexto del paciente esta foto es de mi serums y yo tenía una limitación muy grande que era que yo no hablaba quechua para nada yo a las justas y he aprendido algunas cositas que me sirvieron en el serums porque el resto de pacientes pues si era una población un poco más joven y si te hablaba en castellano que podías entender pero con la población adulta mayor si es que tú no tenías algún familiar que te pueda ayudar en la parte de la traducción pocas veces podías darte a entender o que la otra persona te deje saber qué es lo que estás sintiendo para que tú lo puedas ayudar entonces hasta cierto punto utilizar figuritas utilizar colores me servía mucho y se los recomiendo sobre todo si son como yo que no no se pueden comunicar de una forma adecuada el lenguaje no solamente es verbal el lenguaje no solamente es escrito el lenguaje no solamente es este digamos una estrechada de manos entonces ya hemos visto que el lenguaje toma muchas formas tal vez esa persona no me ha entendido con lo que yo le he hablado pero me entendió perfectamente cuando le mostré los dibujos ¿no? entonces hay que buscar la manera de que se pueda lograr esa comunicación de que se pueda llegar de que pueda llegar el mensaje que nosotros buscamos de la manera más adecuada a la persona que necesite recibirlo y definitivamente una de las cosas más bonitas que me pasó fue rotar por ginecocentricia jamás sería ginecóloga porque las guardias son horrorosas te despiertan toda la noche y los niños lloran a cada rato pero es una de las rotaciones más bonitas porque no se imaginan lo lindo que es traer una vida al mundo que tú recibas a ese bebito y que se lo des a la madre que en esos momentos espera tanto recibir a su bebé es una de las cosas más bonitas que existen omitiendo o colocando entre paréntesis los llantos excesivos y las miles de horas de trabajo de parto pero ya el proceso en sí consumado es realmente muy 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 lindo y siempre tengan el recuerdo de sus primeras atenciones en tal o cual cosa de cómo ustedes trataron a ese paciente cómo ustedes hicieron tal o cual procedimiento y le salió a la primera y le explicaron al paciente cómo se hacía y que le iba a doler y que le podía pasar esto o lo otro porque hay personas que simplemente van pasando los años y van dejando atrás ese niño emocionado o ese jovencito emocionado que empezó la carrera de medicina con una idea de llegar a ser tal o cual tipo de persona tipo de médico y que se fue dejando a lo largo del tiempo porque recordemos que nosotros también somos personas que tenemos un contexto detrás tenemos problemas en el trabajo problemas económicos problemas familiares problemas personales entonces nosotros también somos un mundo detrás de esa relación médico-paciente pero no por eso vamos a poner nuestros asuntos personales y nuestros asuntos digamos que no tienen nada que ver con nuestra labor interferir con esa relación médico-paciente entonces tengan eso en cuenta y ya para finalizar recordarles o incentivarlos a que ustedes también promuevan el contenido educativo en salud en sus plataformas de redes sociales busquen promover la salud y prevenir las enfermedades a través del uso de las redes sociales como les comentaba en un principio quien no tiene activa una red social quien no tiene activo un celular una tablet una computadora mientras que ustedes hablen en un lenguaje sencillo que no les cueste entender al resto de personas que no tienen nada que ver con un ámbito de salud generan ustedes un impacto social entonces el hecho de que ustedes interaccionen con cierto tipo de contenido que antes no se veía en las redes sociales por ejemplo una cuenta específicamente de nutrición una cuenta específicamente de bajar de peso una cuenta específicamente de problemas de no sé cardiovasculares una cuenta específicamente de contenido educativo y medicina estamos hablando de resúmenes etcétera una cuenta de academias o qué sé yo mientras ustedes interaccionen le den like comenten guarden compartan se suscriban a canales de youtube que para ustedes realmente es algo gratuito no les cuesta nada no pierden ni un sol este tipo de contenido le va llegando a muchas más personas y se va ampliando el rango de acuerdo a todos esos algoritmos que funcionan en las redes sociales se va ampliando el rango de personas que ven y personas que acceden a este contenido que es completamente gratuito y que de alguna manera como les decía les cambia un poco el chip por ejemplo yo el 19 de octubre ha sido el día internacional de la lucha contra el cáncer de mamá yo les he hecho una publicación de motivación por ejemplo les puse una foto de mi mamá que fue la que tuvo cáncer de mamá en el año 2007 cuando estaba con el cáncer cuando estaba calvita cuando nosotras mis hermanas y yo éramos niñas y les puse una foto comparativa con el 2019 cuando mi mamá ya estaba sana cuando mi mamá estaba viva con nosotras tres una foto igualita a la que nos tomamos en el 2007 pero con tantos años de diferencia actualmente mi mamá tiene 14 años ya lógicamente después de que se enteró que tuvo cáncer mi mamá está sana mi mamá está bien está perfecta pero yo no les dije saben que el cáncer de mamá es el cáncer más frecuente en las mujeres en el Perú es el cáncer con más mortalidad es el cáncer que tiene tal o cual epidemiología es el cáncer que se diagnostica de tal forma que tienes que hacerte un autoexamen bla 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 ¿por qué? porque eso lo hace todo el mundo imagínense entrar a una red social que supuestamente es para no sé pues para distraerte de tu tarea de tu clase o qué sé yo y ver autoexamen de mamá autoexamen de mamá autoexamen de mamá que el cáncer de mamá mata el cáncer de mamá mata no ¿por qué no ver la otra parte de que sí, ¿sabes qué? el cáncer de mamá existe el cáncer de mamá es real pero el cáncer de mamá se puede superar el cáncer de mamá se puede superar y como se puede superar y ahí viene la parte que yo busco como se puede superar yo debo prever que me puede pasar como soy mujer debo controlarme debo hacerme mis chequeos debo estar pendiente y automáticamente se te viene el chip de qué es lo que tienes que hacer para evitar el cáncer de mamá sin que yo verbalmente te diga ¿sabes qué? el cáncer de mamá es esto, 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 esto y te pasa esto, esto, esto y necesitas hacer esto, esto entonces ¿a qué los invoco con este pequeño post del cáncer de mamá? a que ustedes hagan lo mismo a que ustedes hagan lo mismo con sus redes sociales con sus amigos con sus fotos que las redes sociales no sean simplemente ver un cuadrito de un esquema de un libro que lo puedes buscar en internet o lo puedes ver en tu manual de Amir o de donde sea sino que vaya más allá de eso que sea un poco más humano que sea un poco más no sé de algún otro tipo de comunicación de que la medicina existe y de que hay cierto contenido en salud detrás y que ustedes también lo puedan compartir y les pueda servir y puedan llegar de esa forma a personas que no tienen nada que ver con la salud porque por ejemplo una persona algún amigo de ustedes del colegio que no estudia medicina o que no sabe nada de salud ¿qué sabrá de lo que es una mamografía o para qué sirve o cuándo se hace? no tiene nada ni una idea si tú no le explicas escucha mamografía y dice hay cáncer pero ¿y cómo es el procedimiento? ¿cómo se hace? ¿para qué sirve? ¿no? o sea a eso es a lo que quiero llegar y bueno definitivamente a mí particularmente estas cosas en mi relación médico-paciente también han influido porque por ejemplo cuando yo atiendo en el vacunatorio y me acerco pues a los autos o vienen los pacientes y se acercan a mí para hacerle su triaje me dicen no sé pues imagínense ponerle un pulso oximetro a una jovencita de 19 20 años y que el corazón esté latiendo a 145 latidos por minuto y tú te preguntas ¿qué pasó? si esta jovencita está viniendo en carro no ha venido caminando ¿qué pasó? no es que estoy nerviosa porque esta es la doctora Ale entonces yo le digo pero hubieses empezado por ahí ¿cómo te llamas? ¿cómo estás? entonces esa tranquilidad que tú le ofreces al paciente cuando tú le conversas cuando tú eres amable le cambia la perspectiva de lo que está yendo a hacer ya no está yendo a vacunarse está yendo a vivir una experiencia de que se encontró con la doctora Ale y a eso llegó entonces ya no se fue a vacunar se fue a encontrar con la doctora Ale entonces podría ser no solo la doctora Ale a ver vamos a ver quién es esa de acá podría ser el doctor Anthony la doctora Araceli la doctora Brenda el doctor Edgar el doctor Humberto el doctor John o sea imagínense a lo que queremos llegar ya en un término de aquí a un futuro porque lo que yo les estoy compartiendo no va a quedar en mí finalmente yo seguiré mi práctica clínica y ya ustedes me verán no me verán pero esto finalmente recalca también en ustedes cómo están llevando su práctica clínica cómo están haciendo su trabajo como estudiantes como internos ya como médicos les funciona no les funciona y todo eso como les había dicho en un principio se aprende con la práctica no crean que mi primera historia clínica fue como las hago ahora no crean que yo tenía la habilidad porque es una habilidad de poder hablar con un paciente y hacerlo sentir bien sacarle una sonrisa y de repente hacer que pase un buen momento en esos cinco minutos que tengo con esa persona para aliviarle el estrés de la vacunación yo al principio hasta tartamudeaba me quedaba fría no sabía ni qué preguntarle entonces traten de no caer en la rutina de hacer lo mismo pero tampoco digamos llegar al extremo de ser súper hiper mega archihumanistas y pasarse del exceso de confianza que debe tener en esa relación siempre todo bajo un balance debe ser digamos lo adecuado y bueno pues eso sería todo muchas gracias a todos por los que los que han estado aquí hasta el final que se hayan conectado espero les haya servido estas diapositivas están en la plataforma de Udocs por si las quieren tener ahorita les voy a enviar el link para que las tengan por el chat muy bien muchas gracias doctora por la excelente ponencia que ha realizado si alguno de ustedes chicos tienen alguna pregunta pueden dejarla en el chat mientras voy pasando el link del pase en lista para ello vamos a dar un plazo de tres minutos para que dejen alguna pregunta si no tuviesen o pueden activar sus micros también ya chicos ahora por el chat les he dejado el link de las diapositivas van a encontrar todas las diapositivas que alguna vez he hecho que están ahí por ahí en algún sitio están las de relación médico-paciente pero hay otras por si les sirven entonces se las mando todas para que las tenga muchas gracias bueno doctora para hacernos ninguna pregunta agradecemos nuevamente la participación de usted en este curso y paso al despedirle será hasta una próxima oportunidad tenga buenas noches gracias chicos nos vemos la próxima buenas noches listo chicos nos vemos en una siguiente ponencia que tengan buenas noches